Palacios Luz con dos goles en el primer tiempo y González al minuto del arranque del primer tiempo, gol. ¿Expectativas del partido? ¿Cómo lo vieron? Lo vimos muy bien, yo lo vi muy bien, jugamos muy bien. O sea, yo entré en el primer tiempo y... Ya, justo entré a Chiquelaria y fue cuando agarré la pelota, fue de sorte el gol. Bien, ¿y qué esperan? ¿Qué pasa con el resto del torneo? ¿Qué expectativas tienen? Vamos a seguir poniéndolo todo en la cancha y si hay que ganar vamos a poner todo para ganar, si o si, por los puntos, para el culo. Bien, muchas gracias chicas.